Mucho 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 El zapato El ok El ok El ok El ok Representando a los verdaderos tigres en el penal de la victoria Representando al verdadero talento que el ok El carlamerca Alecito Free El boncho La yeco 87 El alquero Te cato quieren pero ve esta mercocha Que los mares lo achocha Droga nueva cliente alegre que su dinero envíde rocha No se huele ni se fuma Inyecciones dejan rocha Si consumes de esta miel del cerebro se desangocha Ancianos bigotes de brocha Compran mucho y se pranocha Por lo que oyen el sonido Por probar me ofrecen chocha Yo traigo la mazucamba Y caramba oye que cosa Si le doy de tu a tu puta Termina siendo mi esposa La venta cada 100 aumentos Dejo con el cargamento La juana cobra su porciento Y los otros es mio por cierto Voy a escribir mi intentamento Y soy el guante de muerto Mi persona es pa' que mi madre mio Tengo un final contento 100 millones en un banco 10 casas de apartamento Un Ferrari blanco Verla con interior de piel por dentro Cuando mi mente está en cuarto Los ojos se oí no los cuento En mis ojos signos de dinero Aquí no se anden sentimiento Atento Que este es mi momento He puesto otra persona en fueca Como un bruto apoyando el 4% No saben de expresión Ni de argumento Y esa rabia que dicen Tener los temas Yo soy el que se la haré Atento Tranquilo Viento en este momento Nosotros somos leones De la selva de cemento Atento Aquí si tenemos talento Lo que cantamos Es rabia y compás Y fundamento Estate tranquilo Que me vuelo del momento Lo que canto Tu sabes que yo lo llevo Y es por dentro Cada vez que yo me subo Te pongo a que por ciento Tu ven que pa' arriba Y pa' abajo Tu sabes sentimiento Es que te gusta Como yo hago este trape Tu cabeza Y te gusta la rapa El que viene Tu sabes siempre a visitarme Yo la pongo bola de una vez Temprano Pa' que me lo mames Tengo talento Por fila Tu sabes Hay que burlarse del sistema Con la cotorra se nace Esto no se compra Ni se vende Tampoco puede alquilarse Que lo que tu sabes Te quiere robar Un par de frases Esto es un flow Esto es un flow Cero que no me creo Y ahora mi mito Sacao del armario Y no soy No soy Pero pinto empresario Le voy a dar Pa' que le duelan Los cobaros También que piense Enrique Que fui un accidente Cuando lo encuentren Tira agua Bajo el puente Porque en el manto Del maestro Tiran suerte Como judecario De ellos Estudan su muerte Y que importa Si me tienen pendiente Porque la victoria Ya yo sea residente Estoy digital Por si tu mujer Es deteniente Pa' que pa' que le canto Un disco a mi gente Y es que le tengo Un microphone De comandante Aquí Pa' que le canto Un disco a mi gente Si La droga Que yo estoy vendiendo Me la está mandando Kendo A ninguno Que yo se la estoy Intribuyendo Todo el mundo Ya la está consumiendo Y me dicen Diablo loco Pero tu no estás hueliendo Yo estoy gediendo Fumando pila de hierba Acuérdate Que yo vivo En cuatro Y en la celda Con las mujeres Tenemos los poderes Con la higiene Mejor que te busques Todos los papeles Pa' salir de aquí No te vamos a dejar Porque tenemos hierba Perico Y un poco de crack ¿Qué es lo que? Dime Que yo soy mamá Bimbing Y si quiero una misión A rapidín O a Velake Que me hable con mandrake Que yo tengo un tigre Que está loco Por ser Drake No me hable de eso Que somos dominicanos Aquí adentro Ni demás Y como los haitianos Como los haitianos Estos locos Todos nos montamos Si salimos pa' fuera La torre La derrumbamos Y nos desprogramamos Así Somos fuertes Andamos Tú sabes que Rafa Somos calles Hacemos que se callen Que como bombas callen Nos montamos En la puta Si Somos así Demasiado fuerte Mamá huevo Rocky Dola Alecito Cré la Yeca